Concepcionero, pero recupera a Zanabria, metiendo para Chávez en tres cuartos de cancha. Se marca bien en el fondo. Ahora Riquelme quiere salir del cuadro en carraseno. Chávez quiere descargar para el piso. Gol de cabeza defensivo, era del jugador Peralta. Insiste en el gol para el cuadro en carraseno. Intenta Chávez, buscándolo a lo a Peralta. El capitán que levanta para Chávez. No hay posición adelantada. Puede estar el primero, atención. Allí está Chávez, viene el remate. Gol. Gol. Buscándolo a Aguilera. Golpe de cabeza defensivo, Horado Campos. Quiere salir, ¿quién? Era Chávez, insiste. Ahora Espínola. Adelanta para Chávez, viene la contra. Atención, pero qué buena jugada. Por izquierda se muestra Chávez. Allí está Chávez, se mete al medio, buscándolo a López. Diferencia de goles que puede definir también, como bien decía César, en el arranque. Pero eso, en el caso de que empaten, me parece ya es muy difícil. Viene el remate. Horárez quiere salir. Allí estaba Riveros, primero Chávez. Cuega Chávez, atención. Buena contra. Lo tiene, va hacia el medio, a López. A ver qué hace Chávez. Escapa de un hombre. Dentro del área aparece Espínola. Primero, corre Zanabria. Insiste en la marca del jugador Corrales. Ahí está Zanabria metiendo para Chávez. Calzado, penal. Penal, sí, señor. Indiscutible, penal, indiscutible. La falta que comete el propio delantero. El hombre que recibía la inflexión se va a encargar de definir esta jugada. Tiro libre, penal. Para el cuadro en carna seno. A ver, ahí está Chávez. Ya colocó la pelota en el punto del penal. Va a venir el envío de Chávez con pierna derecha. Le va a pegar Chávez. Agazapado, le guisamón. Vamos a ver. Viene el segundo en carna seno. Allí va Chávez. Gol. Gol. Salores Ando. Bien por esta nación. Llegó por primera vez y con mucha peligrosidad. Peralta que le pega al arco. Va a pegar Chávez con pierna derecha. Autoriza el árbitro. Le va a pegar al arco. Vamos a ver. Allí va Chávez. El remate al arco. El rebote. El remate al arco. El remate al arco. ¡Es más guapo! ¡Exactible! ¡Gracias! ¡Viva! 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 empezando para Gaona, la pelota por arriba, va sacando la pelota Gaona, va Gaona, pelota para Gaona, peinó el cerco Gaona, el propio Aguara contora, la pelota tomen, insiste limpia, Luque Chávez, Luque Chávez con la pelota, cae la punta derecha, pide al centro, arrasante, sale tomen, peinó Luque Chávez, claro, claro, para Migronio López, pero es de Aguara, insiste claro, para Migronio López, va saliendo, empate, izquierda Gaona, el pelotazo para Gaona, falla, Aguara corre, recuperando Luque Chávez, Luque Chávez con la pelota, punta izquierda, lucha con Aguara, aprieta en la marca de la planera, en el mano a mano, está dominando el perro Gaona, del valle con la pelota, tira al centro, arriba, golpe de cabeza de Luque Hernando Martínez, por la punta izquierda para Gaona, tira al centro para Luque Chávez, baja con el pecho Luque Chávez, jugó la pelota por el baño, Gaiti, tira el chaparro, chaparro por la punta derecha para Cestillo Domínguez, el molesto caballero, caballero tira al centro, peinó Luque, ya no corre la pelota, con normalidad, atención con Luque Chávez, viene el contragolpe de Olimpia, Luque Chávez, tira al arco, tomen, cambios para Báez, para Rodríguez, Rodríguez, entrega para Luque Chávez, abre Romario, Romario Jara, desvía Fernando Martínez, al cante Luque Chávez, viene el contragolpe, otro ataque del puntero del campeonato, el centro, arriba para Luque Chávez, acá está Luque Chávez, tiró, saló, ahí estuvo, la figura de Cestillo para atapar el remate, atención fuerte por Báez, rebote, insiste, migrota con Basaldua, la más bien rodea, Rodríguez para Luque Chávez, está abierta por la punta derecha Luque Chávez, tú pero la marca de Sandoval, otra vez haciendo la carecita Báez, tira el centro, para Luque Chávez, bajó la cabeza para Migrón, y tiró, recelta con fuerza Mario Verbalo, arriba, cabecea López para Luque, alante, escapa Carlos con la pelota, tira el centro para Luque, y va a la pelota, juega para el Mago, de primera para Luque Chávez, para el Mago, tira el centro para el entrenamiento, modesto caballero, barricho Sandoz para Luque Chávez, Chávez controla, va girando Chávez, enganchó la pelota, cruce para Clar, con este Clar, escape de tiro, la pelota para Báez, este es para López, arriba el lugar, para Carmen Reglídez, para Hernández, para Luque Chávez, para el Mago, este es para el celeste, para López, López para Fernando Martínez, para el plan para Luque, para Migrónio López, entrega para Laona, atención, centro, con peligro, López tira, pega en roja, y cita López para Lucas, López, Clar, y vamos atrás para Mendoza, Mendoza para Lucas Chávez, gana Chávez, va escapando Chávez, se da con la pelota, con velocidad, embuja el vorte, Magista Gallardo, cabecea Fernando Martínez, López Chávez, que cabecea para atrás, para Báez, para Clar, Clar para Lucas Chávez, López, para López, viene el primero, tira Miglí, violador de López, trajo el arroz del piso, para López, trajo para Walter, prepara el centro, Clara, arriba, por el área, cabecea Maresto, López, gol, y gol, hasta ahora no hay un tiro libre, cerca del borde del área grande, en medio, tratando de destapar, el posible remate, hacia ese 6 torre largo, Pablo Martínez, lo hizo, pegando en el palo, el remate, muy abierto, golpe en el cabeza de Rubríguez, va cabeceando Fernando Martínez, para López Chávez, López está escapando, falta hacer López Chávez, dice el árbitro, no aplicó la luna, atención con Junior, para López, 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 tiró, gol, y gol, desvía López, al canto, trae Rojas, en el piso, López Chávez, para Clar, compañero, aprovecha Mendoza, toca para Fernando, corre López Chávez, alcanza López, escapa con velocidad, está enganchado, dejó por el camino, en el piso, un desventero, y en el centro, López Carrozo, desvía con el cuerpo, atropella a López Chávez, gana López, López Chávez, va saliendo limpia, metió en profundidad, para López, corre López, está López, por el centro de cierre, amaga López, aguanta la marca, quedó en el piso, Rodríguez, mucha fortaleza, sacando Fernando, ya están, va retrocediendo López Chávez, avanza López Chávez, con la pelota, por punta derecha, cae Chávez, dos faltas sobre Lucas, ahora estira libre, por una circulación, con las piernas brechas, el pelotazo largo, para Midori López, le desabroca de sexta, punta izquierda, para Jiménez, quiste Fernando, para López Chávez, para Fernando, va jugando la pelota, hacia el otro terreno, para López Chávez, baja López, para Carlos Rubríguez, para López, arresta de cabeza, Silva, cabeza armado, entrega para López Chávez, Chávez quemada, cruza por la izquierda, para Laona, atención con la obra de Rodríguez, Rodríguez está con la pelota, y en el centro, para López Chávez, baja con el pecho Chávez, te va a meter por el área, Amala, ahora fuera de ella, está dominando López Chávez, aguanta la marca, llega a Cielo, insiste López Chávez, para jugar el tiro de meta, el centro arriba, empujó cada vez, para el equipo, de Olimpia, para López,